El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, lectura del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Gloria, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era Él. De madrugada. Cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó. Salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, que al encontrarlo le dijeron, todos te andan buscando. Él les dijo, vamos a los pueblos cercanos, para predicar también allá el evangelio. Pues para eso he venido y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encontramos aquí la continuación de la visita de Jesús a la sinagoga de Cafarnaúm. Muy posiblemente, ¿verdad? Fue por la mañana. Jesús estuvo en la sinagoga de Cafarnaúm. Estuvo ahí enseñando. De seguro que hizo muchos más milagros, aparte de la liberación. De aquel hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo. Puedes imaginarte el impacto que Jesús causó aquel sábado, por la mañana, en la sinagoga de Cafarnaúm. Imagínate la gente al salir. De seguro que divulgó, propagó, todo lo que vivieron. Toda aquella maravilla, todos aquellos acontecimientos. Cómo Jesús expulsó aquel demonio, de aquel hombre. Y todas las demás cosas que el evangelista no narra. La gente salió a sus casas con el deseo de regresar al encuentro con Jesús. Pero no podían hacerlo. Era sábado. Y estaba prohibido caminar más de lo debido. Hacer algún otro trabajo extra. Estaba prohibido. Así que, mientras tanto, Jesús se fue a la casa de Simón y de Andrés. Y se encontraron con que la suegra de Simón estaba en cama. Tenía friebre. Estaba enferma. No estaba, tal vez, la comida lista. La suegra, pues, estaba en cama, imposibilitada. Una enfermedad, una fiebre. Estaba sobre ella. Habiendo tenido la experiencia de la sinagoga, dice, enseguida le avisaron a Jesús. Hermanos, Jesús es el Verbo Encarnado. Jesús es el Hijo de Dios, en orden al cual tú y yo hemos sido creados. Él es santo. Él es perfecto. Él es la vida. Comunica vida. Comunica salud. Y Jesús fue, la tomó de la mano y la levantó. Dice la palabra de Dios que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Y el diablo entró por el pecado. Por el pecado entró la enfermedad y así la muerte. Y desde entonces el demonio se enseñorió de la tierra, de la vida humana. Jesús ha venido a deshacer todas las obras del demonio. Y de alguna forma esa fiebre o cualquier otra enfermedad son sus obras, las del demonio, que quiere venir a robar, a matar, a destruir, a hacernos sufrir, a corrompernos, a perdernos. Jesús la tocó a la suegra de Pedro, la tocó, aniquiló, canceló, destruyó, hizo retroceder esta obra del mal, la fiebre. La fiebre la dejó. Hermanos, tú y yo necesitamos tocar a Jesús para que se vayan de nosotros cualquier fiebre, cualquier obra del demonio en nuestras vidas, cualquier atadura, cualquier fortaleza, cualquier mal. Acércate a Jesús. Háblale a Jesús. Así como en el Evangelio dice el texto que enseguida le avisaron a Jesús que la suegra estaba enferma. Aquí podemos ver la oración de intercesión. Tú puedes orar por tu esposo, tu esposa, por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos, por tus parientes, por tus amigos. Dile a Jesús. Dile a Jesús lo que tiene tu esposo, lo que tiene tu esposa. Pídele a Jesús que arranque, que expulse esa fiebre, esa adicción, ese mal, ese pecado que está imposibilitando que esa persona desarrolle su vida normalmente. Jesús lo puede hacer. Él es aquel en orden al cual tú y yo fuimos creados. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. En orden a aquel que se habría de encarnar de Jesús. Él es el original nuestro. Él es santo, sin mancha, sin pecado. Él nos puede curar. Él nos puede liberar. Él tiene la autoridad. Él tiene el poder. Basta un toque, un toque suyo y nuestro cuerpo se regenera y nuestro cuerpo se restaura. Basta un toque de su gracia para que también nuestra alma sea sanada, sea restaurada. Y nuestro corazón y todo nuestro ser dice que Él se acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Eso es lo que hace Jesús cuando creemos en Él, cuando nos conectamos con Él, cuando nos vinculamos con Él, de seguro que Él hará retroceder la fiebre y cualquier enfermedad y cualquier mal. Acerquémonos a Él, de seguro que todo mal se irá y se apartará de cada uno de nosotros a través de las novenas y los de Jericó. Por eso es que duran tanto, porque necesitamos vincularnos, conectarnos. Y a veces esto no se puede en cinco minutos, puede ser que acontezca, pero muchos hemos vivido vidas paganas, vidas de pecado y necesitamos un tiempo en ir acercándonos, vinculándonos. Y cuando esto pasa, Dios obra, tú eres testigo de esto. Dios obra, Dios actúa, Dios se manifiesta, Dios siempre obra. Dios lleva la delantera siempre, tiene la primacía en todo. A veces uno piensa que es uno el que ora y Dios no hace nada. No, todo es obra de Dios. Él es el que pone en ti las ganas para orar. Él es el que te da la gracia para que te dispongas y te prepares. Él es el que más desea bendecirnos. Por eso nosotros hemos de colaborar y de saber esperar en lo que va a ser en cada uno de nosotros. Pues la gente no podía venir a la casa de Pedro porque era sábado. La gente esperó que pasaran las seis de la tarde porque a las seis de la tarde se acababa el sábado. El sábado había empezado el viernes a las seis de la tarde y el sábado se acaba a las seis de la tarde. Así es que la gente esperó a las seis de la tarde, dice el atardecer, cuando el sol se ponía, o sea, más o menos como a las seis de la tarde. Ya cuando la gente podía caminar, ya cuando el sábado había pasado, le llevaron a todos los enfermos. Ahora sí, le llevaron a todos los enfermos y a los poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. ¿Te puedes imaginar la experiencia de la mañana? Trajo a todo el pueblo, a toda la ciudad. Se agolpó, se apiñó junto a la puerta. La puerta dice, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. Jesús cura. Si curó hace dos mil años y ha curado a lo largo de la historia, ¿por qué ahora no habría de curar? ¿Por qué Jesús no cura? Pues porque no creemos. Como los de su patria, los de la sinagoga de Nazaret, no creyeron. Dijeron, ah, es Jesús de Nazaret. Es el hijo de María, es el hijo de José. Aunque les gustó la predicación. Aunque sintieron la unción y el poder, algo diferente. No quisieron creer. Y Jesús respeta. Cuando hay gente que dice, no, eso solamente fue para los inicios, para la iglesia primitiva y eso ya no existe. Pues claro, Jesús no va a forzar esa fe, esa creencia. Pero aquel que cree que Jesús es el Mesías, que es el mismo ayer y siempre, como dice la carta a los hebreos, de seguro que Dios, Jesús hará milagros, maravillas, prodigios. Si tan solo tú puedes creer, Jesús sobrará. Si Él es el Mesías, Él tiene que seguir haciendo los milagros, las maravillas. Él tiene que seguir siendo el mismo. Dios no cambia. Dios no cambia. Él es el mismo siempre y por siempre. Si Él curó hace dos mil años, si Él curó a lo largo de la historia, también cura hoy. También cura hoy. Y tú eres testigo de lo que Él hace. Tú eres testigo. Da testimonio a la gente. Usted quedes callado. Envíame tu testimonio de sanación física o de curación de tu alma, de tu espíritu. Tú compárteme. Yo lo pondré en el Facebook para que muchísima gente sepa que Jesús está vivo, que Dios nos ama, que Dios quiere hacernos el bien. Basta que nos acerquemos y sepamos esperar. Él hará grandes cosas como aquí. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. La palabra de Dios dice que Él vino para deshacer las obras del diablo. Y esas son obras del diablo que Jesús deshace, que Jesús destruye. Dios se deleita en deshacer esas obras porque nos dañan, porque nos hieren, porque nos corrompen. A nosotros que nos ama porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo. Para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Es a través de la fe que Dios comienza a obrar y actuar en cada uno de nosotros. Es necesario que tu fe se avive, que tu fe se encienda, que tu fe crezca. Para que puedas experimentar las maravillas de Dios en tu vida. Imagínense a qué horas ha de haber terminado, pues muy noche. Dice de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. La oración jugó algo muy importante en la vida de Jesús y también lo debe de ser en nuestra vida. Un cristiano, un católico, debe de pasar su vida orando muchas horas, no solamente 15 minutos. Ora mucho, hermano. Ora aquí en las transmisiones. En tu trabajo puedes estar orando, seguir orando. En tu interior, en tu corazón, en el coche. Adquiere las memorias de Agustín para que las pongas ahí. Mientras vas al trabajo y sigas orando. O en tu casa, cuando estés haciendo el aseo. O en tus momentos de oración. Nuestra vida tiene que estar llena de oración. No solamente hagamos 15 minutos de oración y después me olvido. Y estoy escuchando el radio, música pagana, música pues del mundo. Pues me apaga lo poquito que ore. No, así no va. Tenemos que definirnos por Dios y ser solamente de Dios. Porque el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Hay que orar. Ora mucho. Cuando uno comienza a orar, pues no tiene ganas, no tiene deseos. Porque uno está viviendo vida carnal. Porque la vida de uno es la carne. Pero cuando tú vas avanzando ya y experimentas la vida del Espíritu, pues vas a querer y a desear la vida de gracia, la vida de Dios, la vida del Espíritu. Y la vida del Espíritu de alguna forma, crucifica la vida carnal. Vence la vida carnal. Por eso ora mucho para que tengas la capacidad de decirle no a tu carne, no a tus placeres, no a tus impurezas. Y Dios prevalezca y venza en tu interior, en tu corazón. Después dice, Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron, todos te andan buscando, imagínense. Ya en la mañana todos lo andaban buscando. Y él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio. Pues para eso he venido y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Expulsando a los demonios. Jugó un papel importante el ministerio exorcístico de Jesús. La expulsión de los demonios. Jesús a donde llega expulsa demonios. Es de lo primero que él hace. Expulsa a los demonios. Donde Jesús llega, los demonios no pueden estar, no quieren estar, tienen que irse. Si tú acoges a Jesús, si tú recibes a Jesús, lo primero que él hará es expulsar a los demonios. Los demonios que te enferman. Los demonios que te empobrecen. Los demonios que traen discursos a tu hogar. Por eso qué importante es sincronizar a Jesús. Van en la bienvenida a Jesús a tu casa. Ten algún crucifijo ahí en tu sala. Alguna imagen adecuada de Jesús. Del sagrado corazón o de una imagen. A través de la cual tú le digas a Jesús. Jesús es de tu casa. Te entrego mi casa. Te entrego mi familia. Te entrego todo lo que tengo. Te entrego todo lo que soy. Y de seguro que Jesús también echará fuera demonios de tu vida, de tu familia y de tu casa. Porque Jesús es lo que hace. Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. El ladrón, el demonio, solamente viene a robar, a matar y a destruir. Hermano, acojamos a Jesús. Dejémoslo entrar en nuestro corazón. Dejémoslo que el obre que él actúe. Y de seguro que él deshará todas las obras del demonio en nuestras vidas. Esto es lo que estaremos haciendo el día 21. El próximo Jericó cerrando las puertas al ocultismo. El ocultismo, pues, es la manera en la cual los demonios entran en nuestra vida. Si nos hemos vinculado con estas obras del mal, pues, hay que renunciar, hay que rechazar, hay que cerrar las puertas y hay que hacer actos de renuncia para que los demonios que entraron por estas prácticas ahora salgan y se vayan y podamos disfrutar de la paz de Dios en nuestras vidas. Te esperamos el día 21 a las 6 de la mañana y 8 de la noche. Continuamos con nuestra celebración, hermano. Que Dios te bendiga infinitamente. Bendiciones.